Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor, mi amor Nana, yeah, eres mi amor Oh, oh, oh Nana, yeah, siento tu calor Oh, oh, Nana, yeah Dame tu pasión Oh, oh, oh Nana, yeah, eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mami, mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que hoy se ve tan linda Mami, mamita Me gusta tu carita Mami, mami, mamita Que siento tu calor, mi amor Nana, yeah, eres mi amor Oh, oh, Nana, yeah, siento tu calor Oh, oh, Nana, yeah, dame tu pasión Oh, 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 Nana, yeah, eres como el sol Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Hey, mami, siente mi ritmo El ritmo, mi ritmo Chequita, siente mi ritmo El ritmo, mi amor Mi amor, na-na-ye, eres mi amor Oh, na-na-ye, siento tu calor Oh, na-na-ye, dame tu pasión Oh, na-na-ye, eres como el sol Mi mami siente el ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Mi mami siente mi ritmo, el ritmo, mi ritmo Chiquita, siente mi ritmo, el ritmo, mi amor Dale Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!